Bienvenidos a Cincomercial, esto es Room to be recorded, Pepe Torre al micrófono aquí en cabina, fíjense, Spotify ahora tiene la facilidad de que cuando ustedes publican algo en LinkedIn, por ejemplo su newsletter o un artículo, pueden agregar el enlace de su episodio que tienen en Spotify y entonces se publica un player dentro de LinkedIn sin sacarlos de la plataforma, lo cual está espectacular. Entonces si ustedes graban aquí en Clubhouse su sala, la convierten en un Clubcast y después la publican en su Anchor para que lo lleve Spotify, cuando ustedes escriben este contenido, este newsletter o este artículo, pegan esa liga y en automático va a aparecer su episodio, entonces pueden hacer una estrategia circular donde ustedes están empoderando sus documentos y sus documentos empoderan el episodio de su Clubcast. Entonces es una estrategia muy eficaz, muy profesional y entonces ustedes pueden hacer una propuesta mucho más robusta, así que no lo desaprovechen. Ahora ustedes pueden escuchar sus episodios de Spotify en LinkedIn sin salirse de la plataforma y evidentemente los pueden producir aquí en Clubhouse con todo lo que les hemos compartido, con todas las herramientas que les hemos enseñado y obviamente los archivos que tenemos listos para ustedes. Así que no desaprovechen, acuérdense, el audio en línea va en franco crecimiento, va con una ascendente en espiral muy positiva y nosotros podemos acceder a ella y también empezar a mostrar nuestra propuesta. Gracias por escucharme, esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.